Una pareja de esposos que había salido de Barranquilla con destino a Medellín sufrió un aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción del Corrimiento de la Loma en el centro del Cesar, quedando gravemente heridos. Las víctimas fueron identificadas como Javier Osvaldo Preciado, de 61 años, y Luz de Jesús Jimeno, de 60, quienes fueron auxiliados en la carretera y trasladados hasta una clínica en Valledupar. La mujer fue internada en la unidad de cuidados intensivos, mientras que Javier Preciado, quien conducía el automóvil, sería intervenido quirúrgicamente tras las lesiones que sufrieron al salirse en el vehículo de la vía y caer a una cuneta. Jorman Preciado, hijo de Javier, señaló que ellos salieron para Medellín por cuestiones de trabajo de su papá y en el camino se accidentaron. Javier Preciado dio aviso a sus hijos de lo sucedido y Danilo, el mayor, se trasladó a la capital del Cesar para estar al frente de la situación de la pareja. Mi papá necesita sangre o negativa para que pueda ser operado, indicó. Mientras el centro asistencial hace las gestiones, al igual que la Secretaría de Salud del Cesar, para conseguir el líquido vital. Luz Jimeno tiene comprometido los pulmones y fractura en las costillas y su esposo, Javier, golpes y fracturas tras el impacto. Las autoridades de tránsito no han revelado las causas del accidente, pero las primeras hipótesis apuntan que al parecer se produjo por un microsueño el conductor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!